Los diferentes frentes de trabajo del Plan Maestro están avanzando en sectores como Tacaloa, donde las dificultades por agua han sido superadas revisando excavaciones con las que se ha mejorado la cimentación y se están en proceso de conformar el Vox Culver. Con esto se dio inicio a este frente que se considera el grueso del proyecto en ese sector. Actualmente se está a la espera del permiso para realizar obras hasta el puente de San Antonio. En el caso de Filipote se ha avanzado en parte de la instalación de tubería con un aproximado de 250 metros de tubería de 18 pulgadas. Ahora se va a llegar a una zona algo complicada. En cinco meses podemos decir que estaríamos culminando este frente. En el frente del tejo que corresponde al interceptor sanitario del tejo, ahí también ya venimos avanzando también lentamente porque la dificultad del acceso ya nos toca hacer la producción del concreto en un lado, trasladarlo a través de una tarabita. O sea, tenemos dificultades de construcción por accesos, pero también vamos avanzando. Allí van unos 70 metros de instalaciones. Ahora se está a la espera de iniciar en el mes de diciembre a trabajar en uno de los frentes de ese sector que hacen parte del contrato con el consorcio.